hola amigos qué tal yo soy el trader carlos mora y nosotros estamos iniciando hoy una nueva serie de vídeos que va a enseñar cómo desarrollar los proveedores internacionales este primer vídeo es cómo hacer la encuesta inicial y si tú quieres participar de este canal inscríbase ahora es muy sencillo aquí abajo también clique en la campanita para ser avisado y todos los jueves tú vas a recibir un vídeo nuevo como este para tú tener más profesionalismo en el desarrollo de los negocios internacionales ok amigos entonces iniciando primera cosa que tú tienes que hacer es una encuesta inicial entonces la encuesta inicial es lo que tú debes hacer porque tú vas a pesquisar y google en el youtube a veces en linkedin buscando los proveedores ahí tú vas a poder encontrar porque esas redes sociales conectan y sobre todo el google ahora ahí viene un termo una cosa clave tú haces una lista inicial cuál es el mejor tú tienes que buscar referencias entonces la segunda cosa es buque referencias de qué manera tú puedes hablar con los bancos existen bancos internacionales que tienen este sistema que te da información de cómo es la performance de este proveedor por ejemplo el banco santander tiene eso entonces si tú tienes una cuenta en banco santander tú puedes tener esa información clave para saber si ese proveedor tiene un buen reporte la próxima dica es hago el contacto con para que para que para tú verificar si él tiene una buena comunicación contigo entonces así tú vas a poder saber si él te da buenas informaciones de precio datos técnicos porque si tú no tienes información buena para pasar a tu cliente tú puedes quedar con una fama que tu proveedor es caro y eso es pésimo porque cuando tú presenta un proveedor malo eso queda como una imagen negativa para todo y ahí tú empiezas a tener una mala imagen frente a tu cliente entonces mucho cuidado haga una buena encuesta ya y la última dica la cuarta dica es si posible visite ferias internacionales para conocer personalmente esa gente si posible incluso cuando es china es posible tú visita la fábrica para saber si él no es solamente una trading company si él tiene una fábrica porque la trading company eres tú el broker eres tú no entonces tú tienes que tener una fábrica y es bueno que tú vayas y ves si tiene calidad control de proceso todo eso cuidado y si tú quieres profundizarse más visite nuestro website y haga el curso de negociación porque tú vas a precisar negociar y nosotros tenemos un curso completo de negociación en español visite nuestro website y te veo en el próximo vídeo saludos a todos